Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a Yadio Garimaz. El día de hoy vamos a hacer un guisado muy rico con carne de res, nopales y chipotle. Para esta rica receta vamos a utilizar nopales, lo cual vamos a picar de esta manera. También vamos a utilizar carne de res. Yo aquí tengo ya picadita mi carne de res, como pueden ver, la tengo en tiritas. Entonces, estaremos utilizando sal, cebolla, jitomate y una latita de chile chipotle. Voy a poner a hervir mis nopales, los voy a poner a cocer con un ajo y un trozo de cebolla y agua. También le vamos a agregar una pizca de sal. Y luego lo vamos a colar para tirarle toda la baba. Como pueden ver, ya tengo escurridos aquí mis nopales y los vamos a reservar. En una cacerola vamos a agregar aceite. Y una vez que ya está caliente nuestro aceite, vamos a agregar las tiritas de carne de res. Le vamos a agregar el condimento de nuestra preferencia. Yo le voy a agregar sal con ajo y pimienta. Para nuestra salsa vamos a poner en la licuadora nuestros tomates. También vamos a poner nuestra latita de chile chipotle. Un trozo de cebolla. Le vamos a agregar agua. Y lo vamos a licuar. También le vamos a agregar los dos ajos. Y como pueden ver, ya nuestra carne está suavecita. Entonces ahora vamos a agregarle la salsa. ¡Gracias! 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 Y le vamos a agregar sal al gusto. Ahora le vamos a agregarle los nopales. Como pueden ver, ya están cocidos. Y entonces va a ser algo muy rápido. Esto huele riquísimo. Es un guisado muy rápido. Con pocos ingredientes. Espero les guste. Y lo vamos a servir con arroz o con frijoles. O en taco, como ustedes prefieran. Déjenme en los comentarios a ver qué les pareció esta rica receta de guisado diario. Si les gustó el video, denle un me gusta. Compártanlo con amigos y familiares. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para que gusten y notifiquen cada que les suba el video. Que Dios me los bendiga amigos. Bye, bye.